Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera y les quiero platicar ahora del Salón de Tokio. Este salón que abrió sus puertas el fin de semana pasado al público y algunos días antes hizo lo mismo para los medios especializados de todo el mundo. La novedad en este año es la ausencia de marcas foráneas, ninguna marca fuera del continente asiático estuvo presente, básicamente estaban las grandes japonesas, algunas chinas y algunas coreanas, no todas, Hyundai por ejemplo no fue. Y bueno, pero eso restó poco brillo al salón porque realmente el Salón de Tokio es un salón marcado por la creatividad de los locales. Es, me atrevería a decir, el salón más creativo alrededor del mundo. Es uno de los cinco más importantes del planeta que son Detroit, Ginebra, Frankfurt, Tokio y París. Se celebra cada dos años en el mismo año que se celebra el Salón de Frankfurt, al igual que París también los anuales son Detroit y Ginebra. Y Tokio siempre va más allá. Tokio siempre busca pensar el coche de una manera diferente. En este año no fue la excepción. Tenemos soluciones, no solo automóviles, soluciones de movilidad distintas. Una de ellas es una especie de asiento robot creado por Honda, se llama U3X. En un formato de 8, te sientas arriba y es eléctrico, te puede mover. El coche queda, el asiento, perdón, queda solito en la horizontal, en la vertical. Es sensacional, es una de las soluciones interesantes. Fue creado basado en la tecnología que Honda aprendió de su robot Asimo. Vale la pena conocer. También Nissan, de las marcas más creativas de Japón, mostró un concepto que es una especie de híbrido entre un automóvil y una motocicleta. Es un vehículo de poco más de 3 metros de largo para dos personas, pero no lado a lado, uno adelante y otro atrás. Es similar a lo que Volkswagen presentó en Frankfurt en septiembre. Sin embargo, hay una diferencia básica. El de Volkswagen era un coche de dimensiones reducidas, parecía un juguete. Y este de Nissan, que se llama Land Glider o Glider, es como les decía, un híbrido entre una motocicleta y un automóvil. Así que en las curvas se inclina hacia uno u otro lado para ayudar en su estabilidad. Nissan también lanzó algunas cosas interesantes. Entre ellas un crossover que se llama Kazana, que va a llegar a producción. Las imágenes muestran ahí algunas formas raras, pero hay que acostumbrarse a ellas porque algo parecido a esto, por lo menos fue lo que dijo Shiro Nakamura, el diseñador en jefe de Nissan. Cerca de 60% de la imagen de la Kazana va a llegar a las calles, va a ser producida en Inglaterra a partir del año que viene. Quién sabe si llegue a México. Y otra innovación que hace Nissan, que está lanzando en ese salón, es un nuevo tipo de aire acondicionado que va a ser parte del Nissan Fuga, así se llama en Japón, el que se va a llamar Infiniti M en Estados Unidos, que ojalá llegue a México, los Infiniti son coches maravillosos. Ese aire acondicionado tiene la diferencia de que ya no va a dejar la cabina tan seca como ahora, porque en función de que una de las utilidades del aire acondicionado es precisamente hacer con que los cristales no se empañen. Lo que está haciendo Nissan es ver dónde se necesita el aire más seco, que es alrededor de los cristales, pero dónde nosotros necesitamos algo más de humedad para sentirnos más cómodos en la mitad de la cabina. Va a poner también olores de floresta, olores de selva adentro del coche para que el ambiente en el Infiniti sea más entretenido. Y Toyota también lanzó. Toyota ahora está queriendo volver hacia la dirección de la emoción, que nunca fue exactamente su fuerte. Toyota siempre buscó conquistar a sus clientes más por el lado de la durabilidad, de la confiabilidad. Y ahora, con el lanzamiento de una nueva versión deportiva de Lexus, entra en esta carrera, digamos, por la emoción. Tokio también se caracteriza por motocicletas, se caracteriza por vehículos raros, por modificaciones a vehículos ya existentes, y por muchas y muchas chicas mucho menos tímidas que la imagen que podemos tener de una japonesa. Son mujeres con trajes cortos y atrevidos que están ahí buscando, con su belleza, añadir algo de sabor al salón de Tokio. El Makuhari Mese, que es ese centro donde se recibe, que es sede del salón de Tokio de este año, de todos modos, recibe más de 60 fabricantes, no solo de coches, coches, camiones, motocicletas. Es un salón completo. Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona se encuentran cosas similares, París tal vez, pero Brasil, que es el salón en este momento más grande de América Latina, tiene un salón especial para camiones, otro para coches, otro para motos. En Japón todo está junto y es un área realmente grande, la del Makuhari Mese que queda en la ciudad de Chiba. El que conoce Tokio va a entender, es difícil entender dónde empieza y dónde termina la ciudad de Tokio. Es tan grande, las áreas son tan gigantescas, que se funden con otras ciudades. Es como saber exactamente cuál sería el límite entre la ciudad de México y el estado de México, entre Guadalajara y Zapopan y cosas por el estilo, pero elevado a una potencia enorme. Realmente, si Tokio fuera tomado en consideración, como todas las ciudades satélites alrededor, sí sería de plano la ciudad más grande del mundo, con más de 33, 35 millones de habitantes, pero solo Tokio es una ciudad que compite ya con la ciudad de México, con San Pablo por el título de la mayor del mundo en número de habitantes. Y por eso su salón es tan importante, porque es un salón que llega a uno de los mercados más fuertes del mundo, que curiosamente ha estado a la baja. Uno de los motivos de esa baja de Japón fue discutido, o fue, digamos, estudiado por la consultoría estadounidense J.D. Power. Ellos llegaron a la conclusión de que los jóvenes que nacieron entre los años 80 y 90 tienen menos amor por los vehículos que los que nacieron antes. Por dos motivos básicos. Uno de ellos es el precio de la gasolina y de mantenimiento del coche mucho más elevado hoy. Y el segundo es Internet. Los jóvenes de hoy, sobre todo en Japón, en China, etc., prefieren el contacto por mensajes, por email, por sitios de redes sociales, que el contacto en vivo. Y eso elimina, obviamente, la necesidad de transformación. Espero que las cosas no sean tan drásticas y que tengamos, sigamos teniendo espacio para amar los coches como aquí en la cochera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente semana. Distribuidores Toyota México. Calidad que te hace sentir bien. Presentó. Calidad que te hace sentir bien. 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 Calidad que te hace sentir bien.